La Asociación Turística de Colonia valoró de forma positiva los anuncios realizados por el gobierno en relación a la apertura de fronteras de forma gradual. Es la medida de la esperanza, creo que está bien que sea gradual, que vayamos testeando cómo se comporta esa apertura y bueno, irnos reconvirtiendo, ¿no? Que el turismo salga de esa matriz del subsidio provocado por la pandemia y nos pasemos a la matriz del empleo pleno, ¿no? Que es lo que necesitamos, volver a tener todos los trabajadores en plantilla, recuperar a los trabajadores que están en seguro de paro y para eso es necesario que se abra las fronteras. El presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano, manifestó que Colonia es un departamento con muchos propietarios argentinos, por lo que entiende sumamente necesario reactivar la operativa portuaria de pasajeros. En este contexto es sumamente importante y vale la pena decirlo que necesitamos que lleguen barcos a Colonia, ¿no? No han llegado. Colonia ha sido el único paso fronterizo que ha estado cerrado desde el 13 de marzo de 2020. En toda la pandemia nunca se ha abierto y para nosotros la llegada de barcos es una cuestión fundamental para la economía coloñense. Hemos subsistido en este contexto, pero necesitamos imperiosamente que lleguen los barcos a Colonia. Desde el sector privado del turismo en Colonia, se propone que en este proceso de apertura de fronteras, además de la llegada de propietarios extranjeros al país, también se pueda permitir de manera similar la llegada de inversores. Con algún mecanismo de contralor podría existir la posibilidad de que eso suceda en el intervalo entre la avenida de propietarios y la llegada de turistas, o sea, entre el primero de septiembre y el primero de noviembre. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.